Estalló la interna del PRO, Ezequiel Viso asegura que Cabral es la candidata natural del espacio. Días atrás y previo a la visita del precandidato gobernador de la provincia, Cristian Ritondo, el dirigente de Mercedes, Ezequiel Viso, anunció su visita y tras varios meses de silencio aseguró que la candidata natural e intendenta por el espacio Juntos en Mercedes es Evangelina Cabral. Creo que valida esta definición el hecho de que ella haya ganado la última paso y la última general, ¿no es cierto? O sea, después, si hay otros aspirantes, bueno, bienvenido, pero la candidata natural creo que por definición y por precio específico propio es la persona que ganó una paso en el 21 y ganó la general. Criticó duramente a Noelia Ruiz y Carlos Mozo por no estar en sintonía con la realidad de los argentinos y lanzar sus candidaturas. Bueno, obviamente hay prioridades hoy, como es estar cerca de los vecinos, ocuparse de otros temas. Naturalmente que la sociedad está atravesando por un momento muy difícil como para andar cuidando carteles y haciéndose publicidad a uno mismo, ¿no es cierto? Me parece que Evangelina está en lo correcto en ir paso a paso, despacio, sin apresurar definiciones, pero sin ningún lugar a duda lo haga o no es la candidata natural. Así que nada, me parece importante destacar ese punto. Cuando fue consultado por las otras candidaturas que ya se han lanzado, Bisou fue muy duro con la actual diputada Noelia Ruiz y presidenta del PRO en Mercedes. Sí, incluso acá en Mercedes hay dos candidatos justamente del PRO que lanzaron sus candidaturas, hay publicidad que sorprende y estamos hablando de Carlos Mozo y de la presidenta justamente del PRO que tiene carteles grandes ahí en la 29 y 16, 29... ¿Quién? ¿Quién dijiste? La presidenta del PRO. ¿Quién? La presidenta del PRO. ¿Está acá en Mercedes? ¿Noelia Ruiz? No, no sabía, no sabía, no, no sabía, ¿en serio? Bueno, fíjate, 29 y 16, hay un cartel muy grande con su rostro... No, no lo voy a pasar, ni sabía que estaba acá. Por otro lado, el dirigente del PRO haciéndose eco de las palabras de Cabral declaró que es muy apresurado lanzar candidaturas. Pero como sostiene Evangelina, las prioridades son otras, todavía falta un rato para empezar a hablar de candidaturas, me parece que es apresurado lanzarse aventuradamente. Está buenísimo salir a la calle, estar cerca de la gente, ayudar, acompañar, pero empezar a lanzar candidaturas me parece que es muy prematuro todavía. Por último, habló que es conveniente que los problemas de Mercedes tienen que ser solucionados por mercedinos, por gente que conozca sus calles, sus lugares, la historia de Mercedes. Nada mejor que los mercedinos para resolver estas cuestiones. Primero creo que las cuestiones de Mercedes tienen que resolverse entre mercedinos. Imaginate que yo vivo acá hace 20 años, no soy de acá, y jamás se me cruzó por la cabeza formar parte de ninguna candidatura. Sí, lo he hecho en el último lugar, pero porque había que acompañar, pero porque no siento, honestamente, más allá de que quiero mucho a la ciudad, y mis hijos son mercedinos, no me parece lo correcto. Creo que los problemas de Mercedes deben ser solucionados por mercedinos, principalmente. Entonces, a partir de ahí, cualquier discusión me parece que es válida, genuina, tiene altura, y creo que muchos mercedinos piensan así, ¿no es cierto? ¿Qué mejor que un mercedino que caminó la 29, que sabe dónde quedaba la caverna, que sabe los nombres de las plazas, que se juntaba en el monumento a San Martín cuando eran chicos? Todos ellos saben lo que es la historia de Mercedes, y nada mejor que los mercedinos para resolver estas cuestiones, ¿no es cierto? Porque conocen la historia de fondo.